El ataque del tiburón de cinco cabezas. 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 ¿Preparamos un cóctel? ¡Sí! ¡Ven! ¡Divinas! 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 ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Miren! ¡Hay algo allá! ¿Es un tiburón? ¡Parece un tiburón! ¡Y es enorme! ¡Ay, Dios! ¡Tenemos que tomar fuerza! ¡Juan, ven aquí! ¡Juan, ven aquí! ¡Juan, ven aquí! ¡Ay, qué esperas! ¡Juan! ¿Qué sucede? ¡Juan, trae tu cámara! ¡Ya, deprisa, Juan! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mira esa cosa! ¿Eso es sangre? ¡Segúrame ya! ¡Ahí está, ahí está! ¡Sí, ahí está! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué viene a hacer más? ¡Qué viene a hacer más! ¡Es su madre, ¿verdad? ¡Es su madre! ¡Atención, policía de San Juan! Tenemos un informe de ataque de tiburón en la isla de Palamino. Por favor, investiguen. Llamando a Central, habla el oficial Sterling. Nos acercamos a la isla Palamino. Estamos atentos. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Debería haber seis personas en el barco. Tal vez fueron a bucear. No. No lo creo. ¿Y funciona? Veamos. ¿Sí? Oye, oye, espera, espera. ¿Viste eso? Regresa la foto. Eso. ¿Qué demonios? Será mejor que llame a búsqueda y rescate. Ahora. Seis personas no desaparecen así. Enterada. Esto pudo haberme convertido en vegetariano. Oh, me encantan los vegetarianos. ¿Saben muy bien? Buen provecho. Aquí vamos. Oh, Dios. Bueno. Ah, sí, el cianuro no mató a los peces. Cuando están llenos de plástico, al final mueren de hambre. Así es esto. No quiero ni saber. Los humanos han producido más de 300 millones de toneladas. Lástima que no sea nutritivo. Ah, de hecho, no es una mala idea. Plástico nutritivo y comestible. Eso ya lo patenté. ¿Verdad, chicos? Eso es mío. Doctora Just, estos distinguidos oficiales esperaban hacerle algunas preguntas sobre un tiburón. Seguro. Permítanme limpiar. Claro. Eso ya está registrado. Siempre me dejan limpiando. Pues ahora es tu turno. ¿Por qué yo? Vamos, te ayudo. Gracias. Bien. ¿A qué debo el placer, oficiales? Investigan la desaparición de las personas del yate. De acuerdo. No estoy segura de poder ayudar, pero adelante. Creemos que fue un ataque de tiburón. ¿Saben cuántos ataques de tiburón ha habido en Puerto Rico? Once. Y nadie ha muerto de un ataque desde 1924. Es sumamente improbable. Los tiburones están disminuyendo. Sí, sí, lo sé. No están aquí para una conferencia, Doctora Just. Esperaba que tal vez usted pudiera ayudarme con esto. Encontré esta cámara en el barco donde la gente desapareció. Creemos que es un gran tiburón blanco. No se preocupe. Los tiburones blancos no matan a la gente en los barcos. ¿Qué es lo que sigue? ¿Que vuelen en tornados? Es raro. ¿Puede existir algo así? Hemos tenido múltiples avistamientos de algún... Creo que lo que el capitán Sterling quiere saber es... ¿Es posible que un tiburón tenga más de una cabeza? ¿O es solo un delirio de tiburones? Lo más probable sea eso. Ha habido informes de tiburones que nacen con múltiples cabezas. Con dos e incluso con tres cabezas. Y los ataques aquí son muy raros, así que no esperaría otro. ¿Dijo varios avistamientos? Sí. Recibimos algunas llamadas. No, no es cierto, sí. De hecho... No es del todo imposible. Veamos... Si ha habido... Cientos, sino miles de casos de animales con más de una cabeza. Aquí hay tiburones de dos cabezas, pero esto no pasó de unas pocas horas. También en la mitología tenemos, por ejemplo, Cerbero. ¿Cerbero? Era un gigantesco sabueso de dos cabezas de Hades que guardaba las puertas del inframundo que permitió la fuga de las sombras de los muertos. Podría ser un tiburón... Esto es simplemente ridículo y risorio. Es decir, especies como esta ni siquiera podrían existir con múltiples cabezas. Por lo que puedo decir, estas son distorsiones digitales en la imagen. Debemos llamarlos mitos o... Simplemente Photoshop. Sí, pero bien... No, no hay peros. Esto es imposible, ¿correcto, doctora? Tengo que estar de acuerdo. Es improbable. Bueno, de cualquier manera, gracias por su tiempo. Gracias. Lo aprecio. Buena suerte. Gracias. Hola, doctora. ¿Qué tal todo por aquí? ¿Por qué vamos a salir otra vez? El futuro de los acuarios. Mi futuro. Nuestro futuro. ¿De qué habla, doctora Io? Oh, ¿no te lo ha dicho? ¿Decirnos qué? Vamos a atrapar al tiburón que todos están cazando. Así es. ¿Qué? Aquí va, miren. ¡Cállate, Ram! ¿Está hablando en serio? ¿Tenemos que atrapar eso en serio? Doctora Just, lo siento mucho. Tengo las manos atadas y iba a decírselos. En realidad no podemos hacer eso, ¿o sí? Técnicamente... Técnicamente, entra en el ámbito de no preguntes, no digas. Y todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque si no lo están, pueden decir adiós a este trabajo, esta oportunidad y a su futuro. Pudiste hacerlo diferente, no era necesario la prensa. ¿Cómo pudo haber sido? De la forma correcta. Doctora Just sabe que no ando con rodeo, ¿sí? Necesitamos cazar esta cosa. Y qué mejor que el gran tiburón blanco. Y lo necesitamos ahora. No es un secreto que el acuario esté mal. Y la única manera de que nos mantengamos a flote es una gran exhibición. Si no estamos acabados, es así de simple. Dele a los chicos lo que quieren. Algo diferente, ¿no? Un show. Cualquiera puede conseguir un snorkel y un par de aletas y ver el 80% de las especies que tenemos en ese acuario. Pero esa cosa... Eso... vende entradas. Además, es conservación. Podemos estudiarlo. Salvar al océano de este peligro. Si no lo hacemos, habrá montones de cazadores furtivos matando docenas de tiburones. Así que todos... O están dentro, o están fuera. Y si están fuera, les digo que se bajen ahora. Muy bien. Manos a la obra. Nos quedamos encarnada. Cámaras, batería, cebo... Todo listo. Bien, voy a revisar el GoPro. Linz, ¿tu monitor está bien? Sí. No me gusta esto. No creo que esto sea legal. A mí tampoco. ¿Algo? Nada. Ni siquiera un guppi. ¿Tú tienes algo, Linz? No. Pero puede ser una buena señal. Ellos asustan a otros animales cuando están cerca. No hay absolutamente nada aquí. Tiene razón. No veo nada. Ni un pez, ni crustáceos. Ni siquiera un caracol. No me sorprende. Se dice que el coral está muriendo por el cianuro que utilizan los pescadores para el comercio de peces para acuarios. ¿No somos cómplices de eso ahora? Oye, hijo. Tíralo como si fuera sombre, ¿sí? Quisiera tener una carnada. Un perro. Esto sí que llamaría la atención a esta maldita bestia. ¿Habla en serio? Ay, qué repugnante. Fue un chiste. ¿En serio? ¿En serio? Oigan, chicos, creo que veo algo. Justo ahí. Definitivamente hay algo ahí. ¿Qué es? No lo sé, pero parece una aleta. Comienza el juego. Ram, ¿tienes algo? Nada. ¡Chicos, chicos! ¿Qué? Creo... creí ver algo. Se fue. ¿Alguien ha... visto algo? No vi nada en el video. Bueno. Podemos traer las redes. Oh, Dios mío, ya lo vi. ¡Qué discrepan! Creo que se comió la cámara. ¿Estás segura? Definitivamente. Creo que está abajo del bote. Traeré las redes. Sean! Sean! ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! Sean! Sean! ¡No, no, no! ¡John! ¡Oh, Dios mío! ¡John! ¡Oh, Dios mío! Somos Acuario. Vamos de vuelta. Hubo un accidente. Víctima mortal. No pudimos haber hecho nada. Lo sé, pero ¿por qué? ¿Por qué él? El océano es un lugar hermoso. Pero también es un lugar peligroso. Todos lo sabíamos. ¡John lo sabía! Él creció en el mar. Él creció en el mar. ¡Ay, Dios mío! 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 Y eso es todo. Gracias. Gracias. Hola. Sentimos mucho lo que sucedió. Bien. Pero necesitamos confirmar algunas cosas, si no les importa. No era un tiburón. Más bien... Era como una estrella de mar. Tenía cuatro cabezas. No sé bien, todo fue muy rápido. Varias cabezas. Con forma de estrella de mar. ¿Crees que dirán algo sobre... ¿Estás bromeando? Un miembro del equipo murió. ¿Y eso es lo que te preocupa? Solo hice una pregunta. Sé que suena ridículo. Sabemos lo que vimos. Esa cosa mató a Sean. ¿Te refieres a algo como esto? Sí. Sí. Creo que tienes que revisar bien tus prioridades. Mis prioridades están justo donde deben estar, mujer. Es triste haber perdido a uno de nosotros. El espectáculo debe continuar. Es triste haber perdido a uno de nosotros. No. 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 No voy a hacerlo, ¿me oíste? Así lo harás. Y con una sonrisa. Esta es tu oportunidad de estudiar una de las anomalías más interesantes de la naturaleza. No. Eso es. Ahora ve y trae a nuestra gran atracción. Entonces el primer ataque fue aquí. Y aquí es donde el pasante del acuario fue asesinado. Sí. Fueron dos ataques en dos días. Deberíamos considerar cerrar todas las playas. No, 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 es imposible. ¿Qué tal si ponemos un letrero de alerta? ¿Sabes? Hablaré con el jefe para ofrecer una recompensa. Sí, sí. Bien, déjala caer. Es la tercera, faltan dos. Mira, parece la aleta de un tiburón. ¡Sí, la vi! ¿A dónde habrá ido? ¡No puedo verlo! Ten paciencia, muchacho. ¿Entonces qué dicen? Ni loca. No volveré a ese lugar. ¿Está bromeando? Sean se ha ido. Vamos, chicos, estamos hablando de un descubrimiento único en la vida. Justo en nuestro patio trasero. ¿No quieren ser parte de esta historia mágica? Y antes de... que alguien lo case... ¿De verdad creen que Sean querría que se rindieran? No, no lo creo. Y si hacemos un nuevo descubrimiento, podemos ponerle el nombre de Sean como homenaje a su pasión y sacrificio. ¿Qué dices, doctora Just? No puede engañarlos. No son unos niños. ¿Quiere atrapar esa cosa? Sí. Es uno con varias cabezas. O una nueva especie. No puede ser. Como sea, todos ganamos al cazarlo. Es imposible que un tiburón así sobreviva hasta la madurez. ¿Has visto alguno antes? ¿Has estudiado una bestia como esta? No. Entonces, ¿qué dice que es imposible? ¿Que lo que vimos allá afuera no fue un incidente aislado? Podría haber más. Cientos, tal vez miles. Una especie completamente nueva. Y nosotros... vimos eso. Y somos nosotros los que pueden tenerla. Pregúntenselo. ¿Qué querría su amigo, Sean? Solo quiere exhibirlo. Ponerlo en su acuario. No podemos hacer eso. ¿O sí, doctora Just? Atraparlo con el fin de ganar dinero, no. Pero traerlo para investigación... Sí. Bueno, lo que sea que mató a Sean... tenemos que estudiarlo. Piénsenlo como una... venganza. Sacando a esta bestia de su elemento... podrían tener una oportunidad única en la vida... de estudiar un espécimen tan sorprendente. Estoy dentro. Está bien. Suponiendo que lo hagamos... ¿Cómo propone matar a esta cosa? ¿Cómo propone matar a esta cosa? ¿Cómo propone matar a esta cosa? Espero que sepa lo que hace, doctora Just. Confío en mí. Si alguien sabe cómo atrapar algo como eso, es Red. Hola, Red. ¡Red! ¡Oh, Just! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Just, Just, Just, Just! ¡Ven aquí! ¡Dame un abrazo! Bien, por favor, bájame, bájame. Gracias. ¿Entonces se conocen? Sí, solíamos hacer investigación juntos. Sí, creo que entendieron. Ahora, ¿puedes decirles cómo atraparemos ese tiburón? Sí, usaremos el sonar. Si ese tiburón es tan grande como dicen, será fácil de encontrar, amigo. Lo único que hacen los tiburones es comer y lanzarse, así que son bastante simples, de hecho. No son criaturas. Se clasifican dentro de los clats el aquimorfa. Ah, sí, el aquimorfa. Tienes razón. ¿Eres cazador? Entre otras cosas. Aventuras acuáticas y, bueno, deportes acuáticos, ya sabes. Así que, ¿vas a embarcarte vestido así? Sí, eso pensaba. ¿Por qué lo preguntas? Si no te importa embarrarte todo de sangre y tripas, no habrá problema. Solo recuerda que te advertí, amigo. ¿Esta para ir a cazar o qué? Bueno, no es cualquier tiburón. Ya mató a siete personas hasta donde sabemos. Uno de ellos era nuestro amigo. Bueno, siento escucharlo. Ya sabes, él estaba con nosotros. ¿Y esta cosa, como que tiene múltiples cabezas? Sí, cuatro, de hecho. Casi caigo en la broma. Cuatro cabezas. ¿En serio? Sí. Ah, supongo que será diversión cuádruple. Vivo, así lo necesito. ¿Capturarlo vivo? Tratar de atraparlo vivo. Matarlo es una cosa, pero traerlo vivo es carnada de otra cubeta, amigos. Esperábamos mantener esto fuera del radar. Nosotros, el acuario, tenemos un gran interés de averiguar qué es esta cosa. Sí, entiendo. Estoy dispuesto a pagar el doble, no importa el precio, mientras yo lo tenga. ¿El doble? ¿El doble? No me dijiste eso. Tenemos un trato. Bien, me alegra tener un trato. Entonces, ¿cuál es el plan? Bueno, tendremos una línea de sangre para atraerlo. Vamos a dispararle, lo sedaremos y lo remolcaremos de vuelta. ¿Ese es todo? ¿Es tu gran plan? Sí, ese es, niño. Esto no es mi primer pez. Si las cosas se van al sur y se salen de control, entonces pasamos al plan B. ¿Plan B? Sí, lo siento. Yo sé que odias estas cosas. Lo quiero vivo. Haré lo que pueda. Muy bien, chicos. Veamos qué tiene que ofrecernos. El arrecife está mucho más árido que el año pasado. Los vegetales, las algas, incluso la mayoría de peces parecen haber salido. Eso se llama calentamiento global. Sí. Otra vez los humanos pensando que pueden tirar sus desperdicios donde quieran. Muy bien. Basta de charla. Vamos a trabajar. Tomen sus lecturas y recojan cualquier cosa que parezca fuera de lugar. Entendido. En comparación con el año pasado, ha bajado unos milímetros. Eso definitivamente no es lo que esperábamos. No, no lo es. Rodearé el arrecife. Revisaré la parte trasera. Con cuidado. Mantente alerta. No dejes de voltear hacia todos los lados. Estaré bien. Ah, famosas últimas palabras. Oigan, ¿cuánto tiempo he estado haciendo esto con ustedes? Demasiado. Exactamente. He nadado con los tiburones cientos de veces en todo el mundo. Creo que estaré bien. Solo denme un poco de tiempo en este lado del mundo. Volveré en un minuto. Bien. Solo ten cuidado. Siempre lo tengo. Hola. Hola. ¿Cómo has estado? Estoy bien. Todo está bien. Sí. Si fuera por mí, mataría a la maldita cosa. Después de todo lo que ha pasado. ¿En serio? Lo siento. Sé cómo eres. ¿Cómo soy exactamente? ¿Es en serio? Ya sabes, el tipo de mujer vegana, libre, abrazando los árboles, salvando al mundo. Siento que te ofenda que me preocupen los animales. Soy bióloga marina. Sí, lo sé, lo sé. Los capturas, los pones en acuarios para que los vean un montón de turistas. Sí, lo entiendo. Por favor, no me provoques. Sí, lo entiendo. Hola. ¿Estás bien? Tengo insomnio. Sigo pensando en lo que le pasó a Sean. No debería de estar aquí. No soy cazatiburones. Soy bióloga marina en una pasantía. Y esa cosa es muy peligrosa. ¿Quieres saber algo? Yo también tengo miedo. Pero no lo pienses por el dinero, ni la investigación. Piénsalo por Sean. Y asegúrate de lo que le pasó. No le pase a nadie nunca más. ¿Sí? Está bien. Esta parte de Puerto Rico se llama en realidad Roosevelt Rots. De hecho, es una base naval estadounidense en desuso. Mi padre sirvió aquí en el 68. Es uno de mis lugares favoritos de la isla. La razón por la que quise traerlos aquí hoy es porque esta parte de Fajardo realmente tiene manatíes. ¿Los han visto alguna vez? Son hermosas criaturas dóciles. Son animales muy cariñosos y amables. Pero solo quedan 700 aquí en Puerto Rico. Tenemos que hacer todo lo posible para conservarlos. Para que sean felices y se desarrollen en esta comunidad. Así que, amigos, saquen sus cámaras. Deberíamos ver un par de manatíes aquí en el puerto. Oigan. Ya, amigos. Tomen sus cámaras. Miren hacia allá. Vengan aquí. Saquen sus cámaras. Ballena jorobada. Nunca las ven tan cerca de la isla. La ven. Miren. Tomen sus cámaras. Saquen una foto. Es un avistamiento muy raro. Nunca tenemos ballenas tan cerca de la isla aquí en Puerto Rico. Tomen fotos. Es fantástico. Miren eso. Miren eso. ¡Sí! Hoy es un magnífico día. Vamos a retroceder. Bien, amigos. De este lado. De este lado. Esta es la nave bodega. Mayday, Mayday. Acabamos de ver una ballena jorobada atacada por un gran depredador. Mayday, Mayday. Acabamos de ver una ballena jorobada atacada por un gran depredador. ¡Viene por nosotros! ¡Arranca el barco! ¡Arráncalo! Cielos. Adelante, bodega. Aquí el capitán Sterling de la policía de Fajardo. ¡El tiburón parece venir por nosotros! ¡Me llaman! ¡Me llaman! Nos dirigimos hacia ustedes. Nos vemos en el muelle. Vámonos. Sí. ¡Vámonos, vámonos! Estamos dirigiéndonos hacia el puerto. ¡El tiburón parece estar siguiéndonos! ¿Hay alguna embarcación en la zona? ¡Por favor, ayuda! Enterado, cambio y fuera. Parece que nuestro tiburón tiene hambre. Vamos por ese chico humano. ¡Tan rápido como puedas! ¡Vamos, capitán, vamos! ¡Sube al bote! ¡Vamos, capitán, vamos! Oye, ese barco ballena está a punto de convertirse en un almuerzo. ¡Oigan, chicos! ¡Chicos, es hora de ir por un tiburón! ¡Ven, aquí vamos! ¡Toma esa carnada, vamos! ¡Justo aquí! ¿Qué es eso? Es un arpón con una etiqueta de sonar. ¿No le hará daño? No, es imposible que no lo haga. Pero al menos si no lo hace, sabré dónde está. ¡Vivo! ¡Así lo quiero! ¡Oye! Soy el capitán de este barco. No me digas qué hacer, ¿entendiste? Y haz algo útil quitándote de en medio. ¡Ah, santo cielo! ¡Ah! 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 Tenemos que volver a la orilla. ¡Ya perdí a Sean! ¡No voy a perder a nadie más! No voy a volver a la orilla. Hay un barco lleno de gente en problemas. Tenemos que ir por ese tiburón. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Llegaremos a la orilla! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Con cuidado! ¡Suban rápido! ¡Quiero que estén a salvo! ¿Estarán bien? ¡Ahora ya están a salvo! ¡Ya llegamos a la orilla! ¿Estarán bien? ¡Vayan a la orilla! ¡Con cuidado, chicos! ¿Qué pasó? Es un depredador enorme. Es un tiburón, pero tiene varias cabezas. Se comió a una ballena jorobada por allá. ¿Dónde está? ¿Alguien lo ve? ¿Lo han visto? ¿Dónde está? No lo sé. ¡Adiós! ¡Chicos! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! Día libre, conteste. Se dirige hacia ustedes. Justo ahí. Justo ahí. Por ahí es donde vendrá. Espera. ¡Wow! ¿A dónde fue? ¿A dónde se fue? No lo sé. ¿A dónde se fue? Un momento. ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Todos escuchen! ¡Tranquilos! ¡Día libre, me escuchan! ¿Qué están haciendo? No lo sé. Creo que intentan atraparlo. ¿Alguien lo vio? No. ¡Salgan del agua! ¡Salgan del agua! ¡Salgan! Aguarden, aguarden. Aguarden, aguarden. Aguarden, aguarden. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Tenga cuidado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Santo cielo! Al menos la etiqueta del sonar está dentro de la bestia. Angie, busquemos ayuda. Muy bien. Sí, el tiburón está muerto y pienso pagarle. Solo necesito saber si el seguro lo cubrirá. Mira, estamos casi en bancarrota, pero no puedo ir a la cárcel por esto. Escucha, solo haz tu trabajo y averígualo. No puedo creerlo. Hola, chicos. Creo que lo asesinaron. Es decir, no hay manera de que algo sobreviva, un arpón en el corazón, ¿verdad? Así que no tengo que cerrar ninguna playa pública, ¿cierto? Hasta que no vea un cadáver, no lo creeré. Sí, un tiburón de tamaño normal come unas 11 toneladas al año. Y sea lo que sea, era al menos tres veces del tamaño de un tiburón normal. Así que, si todavía está ahí, va a matar de nuevo. Y pronto. Mire, la mitad de la población de esta isla trabaja ahí. Y la otra mitad está aquí de vacaciones. Así que se acabó. ¿Se acabó? ¿Qué, eso es todo? Mira, siento lo de tus amigos, ¿de acuerdo? Vete a casa, descansa. Tienes razón. Tomemos una semana, vayan a casa y descansen. Eres despreciable. Nunca debimos volver al océano. Ah, ahora es mi culpa. Sí, lo es. ¿De quién más podría ser? Dos compañeros están muertos. ¡Sean murió! Y fuimos tan idiotas que volvimos y ahora Lindsay está muerta. Aún así no es mi culpa. Si ella hubiera tenido cuidado, estaría aquí. ¿Usted nos forzó a ir? Por favor. Ustedes querían esta cosa tanto como yo. Para poner su nombre o para el descubrimiento científico y ser parte de la historia. Usted solo lo hizo por dinero. ¡Simple y ya no! ¡Usted mata a Sean y Lindsay! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No, no, no, no! ¡Ya basta, jovencito! ¡Basta! Ustedes dos. Escuchen. Sé que sus amigos están muertos, los dos, y lo siento mucho. No hay nada que podamos hacer sobre eso ahora, y pelear por ello no va a hacer ningún bien a nadie, ¿no es así? ¿Estás bien, amigo? Ajá. ¡Buenas noticias, chicos! Tenemos informes de que el tiburón que estaba retrasando el clásico del surf ya fue asesinado. Y como pueden ver, la vida ha vuelto a la normalidad aquí en Playa Aviones, donde la acción está a punto de comenzar con el décimo clásico del surf. Y a mi lado, tengo un invitado muy especial. Es uno de los mejores músicos de Puerto Rico y un gran tipo, ¡PJ Sinsuela! ¡Jú, jú, jú! ¿Cómo estás el día de hoy, PJ? ¡Jú, jú! Muy bien. Es un gran día. Grandes olas, grandes surfistas. Vengan, amigos. ¡Genial! Va a presentarse en vivo aquí en Playa. ¡Tiburón! 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 ¿Qué está pasando? ¡Táganse el agua! Sí, señoras y señores, parece que hay algo en el agua. ¡Déjate a la ambulancia! ¡No! 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 ¡Oh, Dios! ¡Vámonos! Hubo otro ataque de tiburón. ¿Qué? En playa Aviones, durante el campeonato de surf. Maldita sea. Te dije que no era posible. ¿Qué haremos ahora? ¡Dense prisa! ¡Necesitamos una ambulancia! ¿Qué pasó? Fue horrible. Nunca había visto algo así. Esa cosa tenía como cinco cabezas. Podrían ser seis, no lo sé en realidad. Atacó a toda la alineación. Había sangre por todas partes. Fue horrible. Aún busco a mi compañero. Estaba ahí. Esto es un desastre. ¿Tienes información? Dieciséis heridos. Cinco decesos. Tenemos que detenerlo antes de que mate más gente. Desearía que los tiburones tuvieran depredadores naturales. Tengo una idea. ¿Estamos bajo el ataque del descubrimiento científico más importante de nuestra vida y nos muestras delfines? Creo que encontré algo, mira. ¿Y qué será eso? Una manada de delfines entró en contacto con el tiburón blanco. Fueron capaces de manipularlo para que se fuera. Lástima que no tengamos una manada de delfines. No, pero tenemos algo mejor. ¿Qué es? Altavoces. Está diciendo que usaremos el sonido de los delfines para asustar esa cosa. Oh, espera un segundo. Tienes razón. Los tiburones odian a los delfines. Pueden parecer lindos, pero no querrás hacerlos cefadar. ¿Propones que pongamos una línea de altavoces para aislarlos? Te mostraré dónde hacerlo. Muy bien, usaremos la batimetría a lo largo de la costa, justo aquí. Ponemos una línea de altavoces, el cebo aquí, lo equipamos con explosivos y volamos esta maldita cosa en pedazos. Lo eliminamos por completo. Sí, pero no tengo tantos explosivos. Solo tengo un par de M80. ¿Tú tienes algo? Sí, tengo dinamita. Sigue en pie mi oferta por traerlo vivo. ¿Cuánta dinamita tienes? Uf, suficiente para volar fajardo completo. ¿Ah, sí? Suena divertido. Entonces, aislamos al tiburón y luego lo tenemos, ¿no? Correcto, muchacho. Ya lo tienes. Vayamos por ese tiburón. Ajá. Por Sean y Lindsey. Por Sean y Lindsey. Por Sean y Lindsey. Por Sean y Lindsey. Hagámoslo ahora. Por Sean y Lindsey. La entrada está... aquí. ¿Sí? Así que una vez que encontremos al tiburón, vamos a rodearlo. Usaré el sonido para atraerlo al barco abandonado. Bien, tomaré el cebo y los cargadores y voy a ponerlos aquí en el lado oeste. Eso va a crear nuestra red, ¿correcto? ¿Tiene los altavoces listos? Sí, tengo tres altavoces preparados y tres bollas listas. Mi equipo está trabajando. Bien, vamos. Bien, hagámoslo. Ya somos un equipo. Solo espera, pequeño mequetrefe. ¡Oigan! ¡Vamos, vamos! Tenemos un pez que atrapar. ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, bien, voy a prepararlos. Sí, ve por ellos, mujer. Oye, escucha, sé que no estamos aquí para lo que me contrataste, pero... Lo que sea que planees con ese tiburón, no vale la pena. Tienes razón. Ya ha matado demasiada gente. Estamos haciendo lo correcto. Lo correcto hubiera sido no poner a sus empleados en peligro. Lo sé. No puedo retractarme de lo ocurrido. ¿Todo en orden? De verdad, lo siento. Sí, debería. De acuerdo, ya fue suficiente. Tenemos un tiburón que matar. Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Siento lo de tu amigo. Gracias. Parece que era un buen chico. Era mi mejor amigo. Igual. Lo siento. ¿Has perdido a alguien por algo así? Uf, sí. Sí, pesca con arpón. En 1997, el niño, un col amarillo huyendo y... buceábamos en el lecho de algas. Mi amigo atrapó un col amarillo de buen tamaño. Quedó envuelto en las algas. Cuando llegué, ya estaba muerto. El tiburón le arrancó la pierna. Se desangró. Y ese fue el final. Lo lamento mucho. Debió ser terrible. Sabes, el océano nos enseña todo sobre nosotros mismos. No estaba preparada para esto. Yo tampoco. Un tiburón de cuatro cabezas. Nunca oí de eso. Ni yo. Sí. Lo atraparemos. Donde sea que esté, lo haremos. Eso espero. Te lo prometo. ¿Alguna señal de ese tiburón? Aún no. Bueno. Lo lanzaré. Uno menos. Quedan nueve. ¿Crees que este altavoz resista bajo el agua? Es resistente al agua, pero por si acaso los puse todos en una bolsa de buceo. ¿El capitán Sterling tiene una en su barco? Sí, su barco tiene un altavoz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siento. Lo siento. Sé que todo es mi culpa. Sí. Está bien. Estamos en el mismo equipo, así que lo que podemos hacer es tratar de hacerlo mejor. Lo estoy intentando. Lo estoy intentando. Quiero que sepas que fui un idiota. Pero todo es por el acuario. Sí. Repito. Quiero la confirmación del cierre obligatorio de todo el tráfico costero y que todas las playas permanecerán cerradas. ¿Puede confirmar esto? Sí, enterado. Podemos confirmarlo. ¿Dónde estás, cariño? No... ¿Crees que esto funcionará? Eso espero. Aquí, Sterling. Adelante, día libre. Aquí, día libre. ¿Alguna señal del tiburón? Estamos casi listos. Tenemos una boya más. Le pondremos el cebo y estaremos bien. Bien, enterado. Hazme saber si hay algún avistamiento. Enterado. Cambie fuera. Bien, estamos llegando a la boca de la encenada, justo aquí. Y si esto va a funcionar, llegó el momento, mujer. Pon esos sonidos de delfín. ¡Vamos! Hazlo. Bien, está lista. No es el más agradable de los sonidos. Ya veo por qué lo odian. Muy bien. Esto debería atraer al tiburón directamente a la encenada, donde justo queremos que vaya. Perfecto. Ya está. Muy bien, listos, pongamos esa trampa. Ahí está. Parece que está a tres kilómetros de aquí. El ruido de los delfines lo aleja de la costa, pero va en dirección contraria. Vamos a rodear y lo interceptaremos aquí. Bien. Bien. Excelente plan. Bien. Excelente plan. Eso es, es justo aquí. Sí. Llegó la hora, niño. Pon esa línea de sangre. Vamos. Entendido. Muy bien, aquí vamos. Pondré la carnada. Oye, Kate, ¿me ayudas? Te ayudará a aclarar la mente. No puedo hacer esto. Era mi mejor amiga. Yo también la extraño, pero tienes que seguir adelante. Quiero decir, eso es lo único que podemos hacer, seguir adelante. Confía en mí. De acuerdo. Hagámoslo. Muy bien. Vamos por él. Listo. Aquí está el tiburón. Lo vi. Se está acercando. No. ¿Dónde está? No lo sé. Bien, ahí está. Pongamos ese cebo a trabajar, chicos. Vamos. ¿Qué es eso? Es grasa animal. Atrae a los tiburones. Al igual que las mujeres conmigo. ¿No es cierto, dulzura? Bien, dame eso. ¿Qué es eso? Son cargas de profundidad. Uh, cuidado. Ah, y otra más. No temas. No se activan hasta seis metros después de que la traga. ¿Esto realmente funcionará? ¿Que si funciona? La única otra alternativa es el cebo vivo. ¿Quieres probar? No, 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 no. Te creo. Sí, eso creí. Bien, aquí vamos. Es hora de ensuciarse. Agarra esto. Bien. Toma la línea de anclaje. Gracias. ¿Qué sucedió? Ah, tal vez la tarjeta del sonar se cayó al mar. Estaba en la pantalla. Deberíamos encender los sonidos de los delfines. No, 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 no. No, tiene que estar del lado este de nosotros para poder conducirlo al interior. Vamos, vamos. Aún no lo veo. ¿Tú tienes algo? No, 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 no está aquí. Algo no está bien. Vamos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espera un segundo. ¿Lo tienes? ¿Puedes verlo? No. No lo veo. No está aquí. Aquí no hay nada. Creo que puedo ver algo. ¿Qué? ¿Qué? Espera. Está debajo de nosotros. ¡Anji! ¡Anji! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Tengo al tiburón a la vista! ¡Está justo detrás de mí! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Tengo al tiburón a la vista! Sterling, ¿dónde está? Está. ¡Está justo detrás de mí! ¡No! 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 ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Perdí la potencia del motor! ¿Red, puedes oírme? ¡Mantén la calma! ¡Tranquilo! ¡Necesito que hagas que el tiburón venga hacia mí! ¡El tiburón me está rodeando! ¡Espera que llegue al este! ¡Cuando llegue al este! ¡Libera los sonidos de los delfines! ¡Bien, Red! ¡Dame un segundo! ¡Mamás! 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 ¡Mamá! 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 ¡ ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Se dirige al este ahora! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Red! Enterado. Cambio y fuera. Ahí está. Viene hacia nosotros. ¡Funciona! ¡Todos a sus puestos! ¡El tiburón viene hacia nosotros! ¡El tiburón viene justo a la encenada! ¡Debió oler la sangre! Terminamos de una vez con esa bestia. ¡Oye, oye! ¡Dame la línea de carnada! ¡Rápido! Entendido, capitán. Avísenme cuando vean algo. Ya está todo listo. Espera, Red. ¿Qué? El tiburón se detuvo. ¿Cómo que se detuvo? Espera, ¿dónde está? Eso no tiene sentido. Debería ir hacia la línea de carnada. Kate, ve abajo y ayúdalo, ¿sí? Ve abajo y saca la carnada. Vigila y avísame si ves algo, ¿sí? Avísame cuando algo aparezca en el radar, por favor. De acuerdo. No está funcionando. ¿Cómo que no está funcionando? Esta es la razón por la que lo llaman pesca, no captura, ¿entiendes? ¿Algo en el monitor? Nada. ¿Cómo va esa línea por aquí? Aquí está el problema. Esta cosa debe ir hasta atrás. Está tranquilo. Sí. ¿Estás seguro de que va a funcionar ese cebo? Sean pacientes. Esta es la calma antes de la tormenta. Eso es lo que temo. ¿Cuánto tiempo durará esto? No me siento bien. No lo sé, amigo. Relájate. Dame espacio. Quiero atrapar un tiburón. ¿Por qué te llaman Red? Oye, sí. ¿Por qué te llaman Red? ¿Realmente quieren saber por qué? Era arponero. Frente a la isla del canal. Tenía un col amarillo en la línea. Empecé a enrollarlo tirando de ella así y de repente, ¡boom! En la parte de atrás de mi cabeza. Me golpea un tiburón. Saco mi cuchillo de buceo, comienzo a apuñalarlo, lucho contra él lo mejor que puedo y vuelvo al barco arrastrándome. Estoy sangrando por todas partes. Mi cuero cabelludo está colgando. Los chicos eran bastante pesados y me decían... ¿Qué pasa, Red? Pero... Gané. Así que ahí lo tienen. ¿Qué? ¿No me creen? Tú eres el que cazas. ¡No te sientes bien! Gracias por el espectáculo. ¿Estás bien? Voy a sacar la línea. Voy a sacar la línea. ¡Ahí! ¡Ahí! Creo que veo algo. ¿Qué es? Definitivamente es él. Es muy veloz. ¿Qué tan rápido? Muy veloz. ¡Nos está rodeando! ¿Nos está rodeando? ¡Espera! ¡Ya viene! ¡Bien! ¡Vamos andando! ¡Llegó la hora! ¡Comienza el juego! ¡Ahí está! ¡Lo estoy viendo! ¡Ahí está! ¡Una aleta! ¡Espera! ¡Es nuestro tiburón! ¡Cuidado! ¡Vamos andando! Voy a pasar. ¡Con permiso! ¡Es ese! No lo sé. Solo vimos su aleta. Espera, ¿dónde está? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tragó! Muy bien. Esto va a ser grande. ¿Están listos? Aquí vamos. En tres, dos, uno. ¡Ah! 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 ¡Santo cielo! ¡Uh! ¿Funcionó? ¿Qué sí funcionó? ¡Ve eso! ¡Ja, ja! ¡Lo matamos! ¡Sí! 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 ¡Lo hicimos! ¡Bien equipo! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Red! ¡Buen trabajo! ¡Ah! Chicos, díganme que también lo vieron. Sí, lo vi. Acabo de verlo. Es un aleta. No está muerto. Red, hay que matarlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios crees que estoy haciendo? Trato de salir de aquí. ¿Por qué no nos movemos? Tenemos un problema. Rompió la propela. ¡Nos quedaremos estancados! Sterling. Sterling. Aquí, día libre. Solicito ayuda para el barco de inmediato. Tenemos un problema. Adelante. Aquí es Sterling. Cambio. Sterling, el tiburón se llevó nuestra propela. Estamos en problemas. Ayuda. Vaya, es un tiburón inteligente. Me hizo lo mismo. Resiste, amigo. Hago lo que puedo. Bien entendido. Tenemos que largarnos de aquí cuanto antes. No te pagué para hacernos la cena del tiburón. ¿Dónde está? ¿Alguien puede verlo? Ram, tú y Tadeo, recojan toda la carnada que queda. ¡Gate! 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 ¡Ram, ayúdala! ¡Gate! ¡Ram, ayúdala! ¡Gate, nada! ¡Vamos! ¡No den más rápido! ¡Vamos, vamos, chico! ¡Vamos, deprisa! ¡Deprisa, deprisa! ¡Leddy! 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 ¿Vieron? ¡Leddy, maté al maldito tiburón! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Lo tengo! ¡Leddy, maté al maldito! ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Grenados! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡No, no! Están enviando helicóptero ahora. ¡Adelante, día libre! Sterling, este es día libre. Cambio. Rev, enviaré un helicóptero ahora mismo. Llegará ahí pronto. Vas a tener que resistir un poco más. Pronto llegará. Enterado. ¡Eh, chicos! Están enviando al helicóptero. Tenemos que retenerlo hasta entonces. ¡Vamos! Bien. ¿Alguna vez usaron una de estas? No. ¿No? Mira, haces esto. Apuntas. Disparas. Toma. Ten esta, amigo. Y esta es para ti. ¿Y el sonido de los delfines? No tenemos más altavoces. Bueno, hay que ir a la vieja escuela. Aquí, Halcón 21, dirigiéndose a la encenada para rescate. Cambio. ¡Vamos! 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 ¿A dónde se fue? El sonar solo capta un diámetro de unos 30 metros. Está volviendo. Bien, a la cuenta de tres. Cuando les diga que disparen, disparan. ¿Están listos? Uno. Aquí viene. Dos. Y tres. Y fuego. ¿A dónde fue? ¿Lo vieron? Revisa el sonar. No lo veo. Tal vez lo tengamos. Le disparé varias veces. Tal vez lo matamos, ¿no? No, creo que un tiburón como este se vaya a asustar con un par de balas. Tenemos contacto visual con Día Libre. Entrando. ¿Escuchan eso? ¡Dios mío! ¡Huevo! ¡Oigan! ¡Aquí! ¡Aquí estamos! ¡Por aquí! ¡Aquí! 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 ¡Estamos! ¡Aquí! ¡Eso! 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 ¡Eso fue real! ¿Ves algo ahí? Solo veo algo grande. Quizás sea el helicóptero. ¿Está muerto? ¿La explosión lo mató? No lo sé. Puede ser. No hay nada en los monitores. Tal vez lo matamos. Lo dudo mucho, hijo. Realmente lo dudo. Sterling, aquí Día Libre. Sterling, aquí Día Libre. Adelante, cambio. Aquí Sterling. ¿Llegó el helicóptero de rescate? ¿Están a salvo? Sí, estamos a salvo. El tiburón está muerto. ¿Está ahí el helicóptero? Desafortunadamente, el helicóptero cayó. Lo siento. Cambio. ¡Red, ven a ver esto! ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos? ¡No, no, no! Se está moviendo. Lo sabía. Creo que lo esperaba. ¿Qué más tenemos para matar esto? No lo sé. Solo tengo un par de cargas de profundidad y... Eso es. Aquí vamos. ¿No te lo dije? Tira esto al agua. Sí. Espera, ¿qué vas a hacer? Voy a ir a matar a esa bestia. Cuando te diga, tiras la carnada. ¿De acuerdo? Prepárense, chicos. Bien. ¿Dónde estás? Ahí está. Tírala ahora, Ram. Viene directo al bote. Sí, lo veo. Está justo ahí. Ahí está, sucio bastardo. Tírala ahora, Ram. ¿Dónde está? ¡Se está alejando de nosotros! ¡Tal vez unos 15 metros! ¡Pero no veo a Red! ¡Pero no veo a Red! ¡Pero no veo a Red! ¡Buen trabajo! ¡Así se hace! ¿Te casas conmigo? Creí que nunca lo pedirías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!